¡Yo guys! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están niños? Estamos de vuelta en el canal y el día de hoy vamos a ver un vídeo acerca de la clave del éxito de cómo crecer en YouTube, cómo ganar más suscriptores en YouTube, cómo crecer en YouTube, vaya, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto y antes de comenzar con todo esto quisiera pedirte que te suscribas a este canal ya que apenas tengo 10.162 suscriptores, lo cual yo les agradecería bastante que te suscribieran, me soñé llegar a los 100.000 suscriptores y sin ti no lo lograré, obviamente. Y también si puedes dejar un buen like a este vídeo y me decís si te subió este pequeño vídeo, la verdad es que sí le funciona a todo el mundo. Primero antes que nada, si quieren, pues pueden ver ahí mis analytics, tienen 6.77 centavos por si lo quieren ver, por si les interesa, para que vean que YouTube no se gana casi mucho de dinero, no se abastece uno de dinero, no se mantiene de dinero, obviamente solamente los YouTubers del momento son los que en verdad sí se pueden mantener de YouTube. Pero bueno chicos, el día de hoy les voy a mostrar la clave del éxito, vamos a dejar de estar platicando tanto de esto del canal mío, les voy a enseñar la clave del éxito y cómo posicionar sus vídeos para que aparezcan así como suelen aparecer en vídeos recomendados, los vídeos del rincón de Yorio, no sé cómo titula este vídeo del directo de Grefg, o sea, de esas cosas que hacen que los vídeos se posicionen en vídeos recomendados. Antes que nada quisiera dejar algo en claro y es que esto, todo el método que les voy a explicar es legal y no es nada ilegal, nada más quisiera dejar eso en claro, así que vamos para allá. Me voy a poner a buscar hueva porque es un vídeo que se viralizó bastante de parte mía y es el vídeo que más se ha viralizado de mí por el momento, lo subí hace dos meses, que por cierto 618, jódete, jódete porque me copiaste mi vídeo, es que en serio me copiaste y eres un falso, sí. No te creas, un saludo desde aquí y pues bueno, aquí tenemos el vídeo de cómo pues viralizar tu canal. Aquí primero antes que nada tenemos el vídeo mío, les voy a comenzar a dar recomendaciones de principio a fin. Primero antes que nada, si se van a referir a un canal en el vídeo o si se van a referir a un vídeojuego, tratar de poner el vídeojuego o el canal que te estás refiriendo más veces en el título, como le están viendo en el título, como le están viendo en la pantalla. Yo he puesto hueva en tres ocasiones, aquí tenemos hueva por primera vez, aquí tenemos hueva por segunda vez y hasta acá puse hueva sigue vivo. Lo que pasa aquí es que cuando pones un título y pones una búsqueda, por ejemplo podemos ver que hueva, YouTube tiene un buscador bastante inteligente, lo que pasa aquí es que cuando buscas hueva, el vídeo que tenga, pues se puede decir que más en el título, más veces en el título hueva, la palabra hueva, lo posicionará en primeros lugares, ya que pues la búsqueda de YouTube o YouTube piensa que es como más referente al tema y aquí se repite muchas veces en el título. Otra cosita que también ayudará a hacer que tu canal o tu vídeo se posicione en los primeros lugares es el simple hecho de que pongas unos tags, pero bueno, o sea, de calidad, o sea, yo puse aquí. GTA V ultima actualización, Grifmanco, 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 eso no vale, no vale caso, o sea, yo lo tengo como automático eso, automáticamente cuando subo un vídeo se ponen esos cuatro tags automáticos, o sea, yo no los escojo. Cómo jugar bien al Call of Duty, GTA V Falla, y le puse a poner varias cosas de GTA V porque hueva sube vídeos referentes a GTA V y esto va como de la mano con hueva, entonces pongo GTA V, GTA V Truco, GTA V Glitches, GTA V Información. Y ahí el pensativo de siglo XVIII porque, o sea, estoy indignado con él, me copió todo y yo lo puse ahí en los tags para que se joda. GTA V, bug, GTA V Falla, mods, más YouTube, Información, Black Ops 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare 4, y aquí se viene lo genial, ¿no? Aquí Advanced Warfare, después comienza hueva, hueva gameplays, hueva fin, hueva regresa, hueva enfermo, chisme, hueva salseo, hueva, canal hueva, hueva desaparecido, vídeo de hueva. Aquí como podemos ver los tags, tienes que buscar unos tags muy buenos, no tienes que poner unos simples tags que sean, que digan GTA V como que le pongas muchas veces GTA V en los tags, no. Tienes que poner unos tags que llamen la atención y que sean referente al tema. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, sin más que decir, yo soy su amigo Gallos Gamer, si quieren que haga una segunda parte tenemos que reventar de likes en este video. Eso sí, reventar pero reventar, o sea, llegar a unos 500 likes por este pedazo de video, compártelo con tu amigo si quieres también darle la clave de éxito, si eres envidioso, no se lo compartas. Pero bueno, les digo, apenas voy llegando yo a los 10.162 suscriptores y agradecería bastante que me ayudasen a llegar a la cantidad de los 100.000 suscriptores que es lo que más he estado esperando de momento. Quiero llegar a esa cifra y la verdad es que no quería mal una suscripción de ti, obviamente, si no te cuesta nada. Y si te gusta mi contenido, obviamente, puedes pasarte al canal. Si te gusta el contenido que subo, que a veces subo GTA V, a veces subo Call of Duty, vídeos de risa, vídeos de comedia, pues obviamente si te gustan te puedes pasar. Y si no te gustan, pues no te pasas. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Traté de hacerlo bastante serio, pero es que la verdad es que es muy difícil hacer videos serios. No me gusta hacer videos serios, pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y ya saben, yo soy el amigo GallosGamer, su máximo consejero en YouTube. Hasta la próxima, chicos. Adiós.